Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Si rodearé las alas del alba Y habitaré en medio del mar Aun allí tu mano me guiará Tu poder me restaurará Jehová cumple su propósito en mí El mal no me atormenta más Hoy yo sé que mi Cristo me restaurará No importan las batallas No importan los problemas Tu propósito Señor cumple en mí Afligido y necesitado Jehová pensará en mí Me ayuda y libertador Eres tu Señor Dios mío no tardes Tu plan cumple en mí Jehová cumple su propósito en mí El mal no me atormenta más Hoy yo sé que mi Cristo me restaurará No importan las batallas No importan los problemas Tu propósito en mí Tu propósito Señor cumple en mí Con Statista No importan los problemas Que necesitas Jehová cumple su propósito en mí El mal no me atormenta más Hoy yo sé que mi Cristo me restaurará No importan las batallas No importan los problemas Tu propósito Señor cumple en mí 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 Amén Tu propósito Señor cumple en mí